Mi nombre es diputado Gilberto Jiménez Prieto, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo e integrante de la Comisión de Política Exterior, la Comisión de Política Exterior e Integración. Nosotros lo que presenciamos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, más que unas declaraciones que realizó el expresidente Donald Trump, haciendo referencia al petróleo venezolano, más que unas declaraciones, yo creo que son unas confesiones de un crimen. He sabido la forma como actúan estos agentes de la política exterior gringa, obedeciendo siempre los lineamientos en la doctrina Monroe, que han visto históricamente desde hace cientos de años a nuestro continente latinoamericano y caribeño como su patio trasero. Ellos hablan de América para los americanos, pero cuando hacen referencia a los americanos, no se refieren a nosotros como habitantes históricos de estas tierras, sino hacen referencia a ellos, de América para ellos, porque hasta eso nos han negado, ese derecho de ser americano. Es una confesión de un crimen que se encuentra en pleno desarrollo, que se ha manifestado en el escenario internacional por las medidas coercitivas que de manera unilateral asunió a los Estados Unidos, violentando todo, no solamente la carta, los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, sino también los principios básicos del derecho internacional público. A nadie puede sorprender esta decisión, además, con esa arrogancia, como lo dicen, como los dueños, ellos se creen en la historia, ellos se creen en ese cuento que son los policías del mundo, los dueños del mundo. Y se consiguen con la República Bolivariana de Venezuela, que resultó ser un hueso muy duro de Roberto. Cualquier país en nuestro continente no hubiera aguantado lo que ha soportado nuestro país, lo que ha soportado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, definitivamente un hombre valiente que ha sabido convertir la crisis en victoria. Debemos sentirnos los venezolanos orgullosos de contar con un gigante como... Y Chávez definitivamente no se equivocó cuando nos pidió el apoyo para elegir a presidente Nicolás Maduro como presidente de la República. Aquel fatídico día en que nos dijo que, bueno, darle nuestro apoyo pleno como la luna. Y yo creo que no se equivocó definitivamente. Su canciller lo preparó para estos escenarios internacionales. Así que no nos sorprende, en lo particular como ciudadano venezolano, no me sorprenden estas declaraciones. Esa arrogancia ya la hemos visto en los jefes de seguridad del Estado gringo, en el Estado yanqui, hacían declaraciones en donde hablaban de golpes de Estado, del magnicidio, además lo publicaban en sus libros. Vimos a Mike Pompeo, a Spence haciendo estas declaraciones. Así que lo que tenemos que estar es alerta en el continente latinoamericano y caribeño de lo que nos están haciendo nosotros como pueblo. Esto mañana lo van a hacer contra cualquier país, contra cualquier gobierno que sea incómodo para los intereses del Departamento de Estado yanqui. Así que el llamado es a la unidad latinoamericana a levantar las banderas de Bolívar, hoy más que nunca, para enfrentar la doctrina Monroe y derrotarlo otra vez. La República Bolivariana de Venezuela, esta patria de Bolívar, es una patria vencedora, que hemos venido derrotando imperios. Vamos a derrotar uno más. Estoy seguro que los ricos están en la lista. Usted, como representante de la Comisión Internacional, en este momento el pueblo venezolano quiere una explicación. Porque si Trump regresaría con el presidente de Estados Unidos, él viene para divarijar totalmente la invasión, la fortuna, la riqueza de venezolanos. ¿Que usted está dispuesto para defender el proceso revolucionario? Yo creo que más allá de defender el proceso revolucionario, que evidentemente soy un soldado de la revolución, es defender la soberanía, es defender la patria. Como lo hizo Bolívar en su momento, y como lo hicieron grandes hombres y mujeres en nuestra historia, tenemos que, si es necesario, empuñar las armas para defender el suelo sagrado de la patria, lo haremos. Mire, si es algo que ha tenido la política exterior norteamericana, es que ha sido poderosa. Sean los demócratas, sean los republicanos quienes gobiernan, ellos están muy claros de ver, como incluso lo dijo la coronel esta, que es la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que lo dijo haciendo referencia a los países latinoamericanos, nunca nombró el nombre de un país. Hizo referencia a sus recursos naturales. Ellos no ven en nuestro continente a países soberanos y a pueblos que viven, que padecen, que sufren, que sienten. Ellos ven simplemente recursos. Hablaron del triángulo del litio, hablaron de las reservas de petróleo más grandes del mundo, hablaron de las reservas de agua dulce, del pulmón, que es el Amazonas. Así nos ven. Así que no nos caigamos a mentiras, no nos engañemos. Sean los demócratas o sean los republicanos, ellos tienen sus objetivos bien claros, que es adueñarse de los recursos, de los enormes recursos que tiene el continente latinoamericano y caribeño. Y se equivocaron porque iban a conseguir, por lo menos en esta patria, un pueblo que va a levantarse firme para defender nuestra soberanía. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Un millón de gracias. Gracias.